Y continuamos con este acto clausura 2015 del RECOE. En esta oportunidad vamos a iniciar la entrega a las egresadas y egresados de la capacitación en el sector textil. Para ello invitamos a subir al estrado a la profesora de especialidad Vanessa Sandro Valle, a la profesora de proyecto ocupacional Corcelina Regarde y a la docente de informática Gisele César. En la capacitación del operador de máquina industrial Overlock, las egresadas son Alanis Miriam del Valle. Bustos, Adriana Gisela Evito. Gabriela Marcia Lorena. Fernández Genizoy. Garilo Viriquiña Elizabeth. Carnero Julia. Mamani Alicia del Huerto. Rojas Sandra Lorina. Sánchez Alicia Aragona. Utrina Julieta. Marisco Julia Lina. Aplausos. 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 MIRTU CARLANDOÍA A continuación hacemos entrega del certificado correspondiente a las profesoras Sandoval, Algarve y César por su labor docente. Gracias.